Hola amigos sean bienvenidos a la cuarta guerra de la temporada 20 y pues bueno esta vez que no vi nos enfrentamos a nada más y nada menos que en New York Guardians tal vez muchos de ustedes ya sepan que nos había tocado este oponente en esta guerra sabíamos que no iba a ser tan difícil esta guerra sin embargo si lo fue amigos porque curiosamente en New York al parecer mejoró bastante de hecho actualmente ocupaban el primer lugar en esta temporada entonces dijimos bueno puede que intenten puede que no y pues bueno el chiste es que nos íbamos a potenciar bien y en esta primera pelea como ustedes pueden observar corrí con un poco de suerte al pelear contra este Venom porque me había cargado el tercer poder sin embargo yo lo hice intencionalmente porque pues si se dieron cuenta al inicio de la pelea pues activé lo que era un potenciador de invulnerabilidad para que no me causara daño lo que es el tercer especial o los primeros tres golpes del enemigo y pues no tuve ningún problema es el camino 7 en la primera sección el enemigo nos puso nodo global de Stubborn entonces pues iba ya estamos muy acostumbrados a este nodo global entonces no iba a tener tanta dificultad y pues bueno en el siguiente nodo nos tocaba darle a este mojo esta vez si nos tocó traer a Quake en esta guerra ya iban varias guerras que no traíamos a esta chiquitina y pues por fin tuvimos la oportunidad de traerla para que se pueda lucir de una vez por todas porque ya tenía rato que no la ocupábamos al menos en guerra y pues este mojo sinceramente no dio ningún problema estuve al pendiente durante toda la pelea de sus tokens para que no ganara tanto poder y pues bueno esa fue mi participación en esta primera sección antes de darle al mini jefe que era un Havok así es este Havok hay que tener un poco de cuidado porque al inicio de la pelea dense cuenta me anula lo que es mi armadura de robustez porque el nodo local que tiene en este nodo el Havok que te anula cualquier ventaja que tu actives si tiene activo lo que es el nodo local que te roba la ventaja y cuando te roba genera la mitad de una barra de poder pues ese es el problema el detalle que como te quita la mejora de robustez si te llega a activar la detonación de plasma si te podría hacer daño aunque estés utilizando a Warlock entonces cuál fue mi estrategia tratar de que cuando consiguiera yo la robustez su habilidad del nodo local que te roba las mejoras no estuviera activa para que así yo pudiera bajarlo sin ningún pedo y en dado caso que me activara lo que son cargas de plasma pues no me preocupara porque tendría lo que es la mejora de robustez activa en ese momento y así fue como sucedió conseguí todo de ahí me dediqué a hacer especial 2 back to back casi y se terminó muriendo sin ningún problema era un Havok rango 3 y pues bueno al final fue una muy buena pelea y ahora sí me tocaba darle a esta mole amigos esta mole en este nodo que también es un luchador defensivo se puede llegar a complicar por el nodo local que es Encroaching Stun ese nodo si se fijan bien en el aturdimiento ese de color gris como una ventaja que aparece tú tienes que tener bien el timing al menos si vas a utilizar a Quake para bajarte a esta mole en este nodo tienes que saber el timing correcto para que cuando se vaya a acabar esa ventaja vieron la conmoción esté activa en el enemigo para que así en vez de que te aturda pues la conmoción anula lo que es esa desventaja en ti y pues reinicia el contador nuevamente del Encroaching Stun y pues así fue como sucedió si tienes el timing bueno no te va a aturdir siempre y cuando pues sepas que es el aturdimiento invasor y pues sin embargo la cagué en esta pelea me llegó a golpear sí pero afortunadamente no hay problema si te golpean no me aturde lo único que me aturde y hace que el aturdimiento duro y bastante es el nodo del aturdimiento invasor y aún así el timing no lo he perdido para nada pero creo que justamente aquí fallé si tiré el gancho por error y me terminó golpeando es una mole rango 3 también ustedes saben que en New York estos cabrones pues obviamente tienen los defensores casi todos en rango 3 y bueno casi igual que nosotros pero tienen más variedad porque pues tienen bastantes luchadores y pues sí el chiste que pues en la segunda sección me tocó darle al camino 7 ahora íbamos a utilizar a Magic contra este misterio no activé ningún potenciador de hecho olvidé activar potenciador místico porque me tocaba seguir utilizando a Magic en esta guerra y sinceramente lo olvidé fue mi error y eso hizo que pues se llegara a complicar un poco esta pelea porque vean tengo bloqueado los poderes de misterio porque pues ese es el fin pero vieron como consigue ventajas de acopio de poder tanto cuando estás lejos como cuando activo yo ventajas entonces este tiene este nodo es tiene nodo de rencor que se puede llegar a complicar sinceramente bastante pero afortunadamente cuando conseguimos nuevamente mi segundo poder que se me complicó un poco más porque no tenía potenciadores cósmicos ya le bloqueamos poder le robamos poder no dejamos que utilizara nuevamente y se murió y vean esta estrategia contra este juggernaut amigos me encantó como peleé ahora si active lo que son los potenciadores místicos porque esta era la pelea más difícil que iba yo a tener en toda la guerra vean nada más cuál es mi estrategia a falta de potenciador de una barra de poder vean lo que hago dense cuenta amigos que juggernaut gana poder cada que yo bloqueo ataque aparte que tiene imparable entonces inevitablemente dije que me cargue el tercer poder porque active el potenciador de invulnerabilidad entonces mi estrategia es cargar el segundo poder no le hice combo de 5 ahí porque si no iba a conseguir yo más 2 de barras más de 2 barras de poder y se pudo haber complicado ¿vieron? eludí el golpe del gancho después de que me había hecho el especial 3 y active yo mi especial 2 aunque me terminara golpeando al final cuál era mi misión bloquearle el poder para que él ya no generara nada de poder cuando me golpeara en defensa y una vez bloqueado su poder yo iba a tener a recuperar poder de vuelta por el potenciador místico entonces a falta del potenciador de una barra de poder que ustedes saben que ya no tengo y no ha salido en la tienda nuevamente pues me aproveché de esa ventaja que tengo con el potenciador de invulnerabilidad me comí unos golpes adrede y aún así sacamos la pelea sin bajas que era lo importante y amigos esta fue toda mi participación en esta guerra sé que fueron muy pocas peleas una disculpa pero eran complicadas entonces tenía yo que tomar esas peleas y pues afortunadamente nos fue muy bien entonces amigos dejen en los comentarios qué pelea de todas fue la que les gustó más a todos ustedes a mí en lo personal me gustó más la de Juggernaut porque fue fui aproveché aproveché la situación y me aproveché del potenciador para poder sacar la pelea sin ningún pedo la verdad yo creo que para mí esa fue mi pelea favorita y pues amigos al final terminamos ganando vencimos nuevamente a New York Guardians lo hicieron muy bien la verdad nos metieron presión al inicio y a la mitad de la guerra sin embargo supimos sacar la guerra cero nervios y nos fue muy bien la verdad y pues sí felicidades a los MPs de esta guerra de parte de mi alianza al Rafa al Tomato y al Doctor E muchas felicidades esta vez ningún latino nuevamente no vuelva a salir en la lista ni modo no peleé muchas veces y pues sí ya saben amigos que si les gustó este video pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito ahí y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video y amigos ya se viene la segunda semana del Summoner Showdown así que estaremos participando para vencer a esa Capitana Marvel no puedo esperar para ver qué nodos nos va a poner Kabam esta segunda semana y pues intentar clasificar así que pues amigos cuento con todos ustedes vamos a seguir echando ganas y esto ha sido todo por el video de hoy amigos así que cuídense mucho bye bye Gracias.